Hey que tal gente de youtube estamos ahora en un nuevo video noticiero secundario de la semana En el cual les traigo toda la informacion de la actualizacion que metio Rockstar a Head Online el dia de ayer Ademas de tambien todo lo ultimo que ha pasado con los hackers que si es seguro jugar o no Bueno todo eso y mas en este noticiero Asi que ya saben que hay que reventar este video a likes a mas no poder Y sobre todo suscribanse que es totalmente gratis Y mas porque estamos roba tu 500 mil suscriptores Pero ya sin mas comenzamos Y para comenzar bueno como recordaran para los que vieron mi ultimo video que subi En el cual les informo acerca de que otra vez volvimos a tener un nuevo ataque de parte de hackers En el cual bueno en resumidas cuentas para los que no se enteraron El grupo de hackers llamado Institute Lorenga que creo que son polacos o rusos Volvieron a atacar por segunda vez ahi a la plataforma de Rockstar Social Club En la cual ya no unicamente esta vieron hackeando cuentas de jugadores Sino que ahora hasta ya inclusive le robaron la propia cuenta de Rockstar Games a Rockstar En la que bueno la actualizacion de todo lo que ha pasado Es que los hackers le pidieron a Rockstar 10 mil dolares Para que asi le regresaran su cuenta de vuelta E inclusive hasta los hackers les pusieron un instagram asi un usuario de instagram Para que dijeran a ver Rockstar si quieres negociar con nosotros para que te devolvamos tu cuenta Aqui te dejamos nuestro usuario de instagram para que nos contactes Pero en cuanto a lo que seguramente muchos se preguntaran Oye Chuba pero ya es seguro ahora si volver a jugar a GTA Online o aun no Pues miren de todas formas ya sea que juegues o no Aun asi te pueden llegar a hackear tu cuenta No importa la plataforma que juegues Sin embargo yo les podria decir que esta semana he estado jugando todos los dias como 6-7 horas al dia a GTA Tanto en Playstation como en PC como en Xbox Y no he tenido ni un solo problema Aunque si he tenido amigos que me han dicho que cuando se quieren meter a su cuenta social club Les tarda mucho en cargar O a veces les da error y tienen que volver a iniciar sesion O lo saca de su propia cuenta Asi que yo diria que pues de momento es seguro Por lo que no, no creo que deban que preocuparse de momento Aunque eso si Rockstar no se como le va a hacer para recuperar su cuenta Que yo creo que obviamente no le van a pagar nada Sino que yo creo que lo que van a hacer es crearse una cuenta de Rockstar nueva desde cero Aunque digo si los hackers saben como hacerle van a volverlas a quitar la cuenta No importa si se crean una nueva una y otra vez Pero no se preocupen que cualquier cosa que aqui pase en nuestra novela favorita yo se las diré Pero bueno pasando con lo que paso el dia de ayer Con la ultima actualizacion que recibimos en GTA Online La cual sorprendio a todo mundo Porque nadie sabia ni que estaba pasando Del porque Rockstar había actualizado Bueno pues les cuento un pequeño resumen de todo lo que paso con esta actualizacion De todo lo que corrigio, de todo lo que incluyo en el juego nuevamente Y es que bueno se actualizaron en las 3 plataformas donde esta GTA Online Ya sea en Playstation, Xbox o PC Tanto para antigua como nueva generacion Eso si peso desde como 500 megas hasta maximo una giga mas o menos Pero bueno en resumen esta nueva actualizacion Fue sobre todo una actualizacion que es la continuacion por asi decirlo De la actualizacion que Rockstar metio en febrero Que se acordaran que bueno metio una actualizacion En la cual era sobre todo para corregir todo este tipo de problemas De todo este tipo de exploits que estaban afectados Sobre todo al JETA de PC Es decir esta actualizacion lo que hizo fue mejorar esa seguridad Para los jugadores de PC Para que ya pudieran jugar seguros Y que no tuvieran algún problema O algún riesgo de que les fueran a corromper sus cuentas Sus datos y todo en general ¿no? Por lo que si, si tu ya estas jugando en PC Es mucho mas seguro a partir de ahora jugar Y ya no te tienes que preocupar de que si hay un hacker o algo asi Aunque te aseguro que si jugando en PC Siempre te vas a encontrar minimo 20 hackers por sesion Pero bueno, por lo menos los hackers que te hacian cosas asi super malas Como mandarte a malos perdores O robarte literalmente tu cuenta y tu contraseña y todo Pues por lo menos eso ya no va a estar Ademas que tambien se solucionó el problema que habia con el Ray Tracing Si con el trazado de rayos En las que no se veia este efecto Sobre todo en las ventanillas de los coches Pero eso si algo bastante curioso de esta actualizacion En cuanto a las notas del parche que publico Rockstar Es que parte de la actualizacion es unicamente para ciertas consolas Y para otras no Ahorita veran por que Ya que por ejemplo esta si es para todas las plataformas en general En la que se corrigio un error La que hacia que impidiera poder a los jugadores Modificar el TM02 Canjali El camion anti disturbios Y el Chernobog en las instalaciones Ademas que tambien se mejoro el protocolo de datos en Gettlein Para poder asi mejorar consigo la seguridad en las sesiones Y las mensajerías de cada jugador En pocas palabras es para que sea mas seguro el online Ademas de tambien que metieron mejoras generales de estabilidad en el juego Pero muchisimo ojo Porque esto si fue unicamente para nueva generacion Es decir para Playstation 5 y Xbox Series Comenzando con que bueno Se corrigio lo que les menciona anteriormente De los reflejos que no se veian en los coches Bueno pues ya se ve Ademas de tambien que corrigieron varios problemas Es decir varios bugs que pasaba cuando jugabas Alli en las consolas que de repente se trababa Y claro como se podia haber esperado Pues gran parte de esta actualizacion Es unicamente para PC En la que principalmente y por fin se agradece Que hayan corregido esto Y es que ya no va a volver a aparecer el problema este Que te decia que tenias que hacer el prologo otra vez Ademas que sobre todo aqui viene una cosa Que les va a encantar a muchos Porque antes pasaba que por ejemplo Cuando tu te metias a alguna sesion de GTA Y algún modo tal vez te subia el nivel Te ponia dinero o alguna modificacion en tu cuenta Ya despues cuando querias volver a iniciar sesion Con tu cuenta de GTA No te dejaba Porque te decia que habia un problema al iniciar sesion Es decir aunque te hayan modificado la cuenta Te la hayan chetado lo que sea Ya puedes iniciar sesion con total tranquilidad Y ya por ultimo tenemos una cosa que en serio se agradece un monton Porque para los que juegan en PC Bueno no se si les ha pasado Que se meten a alguna sesion Y esta todo el rato hay gente No se si tiene algún tipo de bot Algún tipo de mecanismo Que hace que todo el rato estén spameando en el chat Y hace el mismo mensaje Y hace el link de alguna pagina Aunque les voy a ser muy sinceros Todo este tipo de modificaciones Que Rockstar hizo con esta actualizacion La pudo haber hecho perfectamente Sin haber tenido que descargar ningún contenido Asi como lo hizo con esta actualizacion Por lo que yo pienso que seguramente Dentro de toda esta giga de descarga Habra metido seguramente algo nuevo No se si nuevos coches Pero algo nuevo Aparte de todo lo que nos puso obviamente Las notas del parche Y antes de seguir solamente les quiero recordar Que el dia de hoy voy a hacer doble directo Por mi canal de Twitch El primero sera a las 4 de la tarde Hora del centro de Mexico Que por cierto estaremos sorteando cuentas chetadas Para los que les interese Y no solo eso Sino que tambien en la noche Para los que les guste madrugar Estaremos a partir de la 1 de la mañana Hora del centro de Mexico Por mi canal de Twitch Alli esperando la nueva actualizacion Que llegara este proximo jueves Por si les interesa a alguien Pues ahi tienen los horarios Para que los chequen Y ahi los espero por mi canal de Twitch Pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso De todo lo que saben En unas cuantas horas Si no no estoy exagerando En menos de 24 horas Todo lo siguiente que les voy a mostrar Se va a ir para siempre del GetOnline Asi que si quieres aprovechar O obtener algo de esto Que les voy a mencionar a continuacion Pues apurate porque se va Comenzando con las 4 siguientes pinturas exclusivas Para los vehiculos Que les voy a mostrar aqui en pantalla Las cuales si las quieres Pues apurate para conseguirlas Porque por ejemplo La pintura que tenemos En la ruleta del casino Y si me refiero a la del Previon Esta pintura es totalmente exclusiva Y unica Al igual que la que tenemos En el Blizz Takanho Que es la de Samurai Secreto Que por cierto esta pintura Esta en los vehiculos de prueba Del club de coche de los santos O también la que tenemos En el Paragon R En el Concesionero de Vehículos de Lujo El cual esta pintura Es la de Camuflaje de Yeti Que solo miren La esta chulisima Y la ultima pintura exclusiva Que tenemos esa semana Se encuentra en el Concesionero de Simeon Y si me refiero a la del Hermes La cual esta pintura Se llama El Increible Albany 2 Si claro Una referencia a Spider-Man Pero bueno Versión GTA Asi que si las quieren Aprovechen porque se van a ir Para siempre del GetOnline A partir de mañana Ademas de claro Que hoy es el ultimo dia Para poder conseguir Estas recompensas Que les estoy mostrando en pantalla Que si la mascara de tigre Que si el gorro de calavera rosa Bueno todo esto en general Tienen que completar ciertos desafios Para poder desbloquearlos para siempre Que de hecho mañana Se van a entregar todos estos premios Asi que si tu quieres obtener alguno de estos Tienes que completarlos A mas tarde del dia de hoy Que digo Para ahorrarnos un poquito de tiempo Simplemente les voy a dejar aqui Los requisitos Para desbloquear cada uno de estos Aqui en pantalla Por si les interesa Pues ponganle pausa Y ahi lo pueden leer Con mayor atencion Ademas que hoy tambien tenemos Como ultimo dia Para todos los descuentos De las armas que tenemos Dentro de la Gumban Que por lo menos en esa semana Rockstar agregó el francotirador pesado Aqui a la Gumban Que recuerden que todas las armas Que compren dentro de la Gumban Tienen un 10 a 20% de descuento A comparación de que se lo compras En la Munation Por si les interesa Y son nuevos en el GTA Y quieren ahorrarse un poco mas de dinero Pues ahi lo pueden encontrar En la Gumban Y siguiendo también tenemos En esta semana Que desaparecerá para siempre De la ruleta del casino El Karim Previon El cual es ese vehículo hermosisimo Que viene en pantalla Que cuesta un millón y medio de dolares Que por cierto Por si alguien no lo sabia Esta pintura que trae el Previon Aqui de la ruleta del casino Esta semana Es una pintura exclusiva Que yo se que tal vez a muchos No les gusta este coche Pero la pura pintura Ya vale mas que el coche Asi que si tu te quieres llevar Este vehículo totalmente gratis A tu garaje esta semana Sin pagar ni un solo centavo Pues te recomiendo Que utilices la promoción De aqui del canal Que bueno ya la mayoría Se la sabrán No tengo por que repetirla Que recuerden que para todo el mundo Que se sacó esta semana El coche del casino No olvides en enviarme tu foto Por mi Instagram Aparte de seguirme Para que así te salue El dia de mañana jueves Y en cuanto mas vehículos gratis Que se van a ir En unas cuantas horas Tenemos en el club de coches Los andas al vehículo de regalo El cual es el BF Wevil El cual tiene un precio De casi 900 mil dólares Que de hecho Aunque te lo quisieras llevar Gratis hoy ya no podrías Porque tenías que haber quedado Top 3 durante dos días Seguidos en una carrera De la serie de carreras urbanas Y en cuanto al conceso En el lujo Estamos a unas cuantas horas De que desaparezca para siempre El Enus Paragon R Que recuerden que tiene Pintura exclusiva Al igual que el Paragon Emerus Y en cuanto a los vehículos Que tenemos en el conceso En el conceso En el Simion Tenemos al Alban y Hermes También al Emperor ETR1 Al de clase Tajoma Coupé Al BAPI de FMJ Y por último En cuanto al conceso En Simion Tenemos al de clase Josemite Y ya por último En cuanto a las bonificaciones Que serán también En el GTAO el día de hoy Tenemos el doble de paga En el dinero y el RP En el más adversario De atacar y defender Al igual que también El doble de paga En el dinero y el RP En las misiones De arrabastecimiento De clubes nocturnos Al igual que también Todos los ingresos De la caja fuerte Estará pagando el doble Los ingresos por la popularidad Del club nocturno También al doble Además de también Un 50% más de velocidad En toda la producción De los bienes Del club nocturno Y en cuanto a los descuentos Esta semana Tenemos un 35% de descuento En todos y cada uno De los clubes nocturnos Y sus mejoras Aparte de también Un 25% de descuento En el Nagasaki Carbon RS En el Project Emerus En el BAPI de FMJ En el de clase Josemite Rancher En el Tahoma Coupé En el Surfer Custom O bueno Surfer personalizado En el ETR1 Y por último Con un 25% también En el Lampadático Moda Y hasta aquí Este video Noticiero secundario Que se los agradeceré muchísimo Si revientan este video A likes A más no poder Y sobre todo Se suscriben aquí Porque estamos Roba tu 500.000 suscriptores Pero ya sin más Los veo de ratito Por mi canal de Twitch Que hoy la vamos a pasar genial Así que sin más Ya saben que yo Soy Guardias Barrel Me despido Hasta aquí el video De esos de miedo Y sin más Hasta aquí Chao